Yo ahorita voy a disfrutar con el dolor ajeno, precisamente. ¿Hay casco? ¿Hay casco? Les voy a pedir al equipo de producción. Sí, sí. Atrás de la ventana que nos va a caer tenemos una sorpresa. ¿Y esto cómo se pone, perdón? Pues en la cabeza, ¿verdad? Qué tonta. Patti, ¿estás lista, por favor? En posición. Respiren profundo. Tranquilos, no pasa nada. Ahí estás perfecta. ¡Ay, Dios! Inhalo, exhalo. Recuerda que no nos podemos mover. ¿Cierro los ojos o los abro? Como te sea más fácil, como te sea más fácil. Pero, ay, Dios, espérate que yo estaba... ¡Eh! ¡Chécale bien! ¿Ya estás bien? Ya estamos en posición. A mí todo me tiembla. ¿Estás lista? Hasta los pensamientos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No lo veamos! 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 Señora, es que le ha río, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ayúdan a la señora Chaco. ¡Qué cosas! Gracias. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué susto! ¡Vivo, muchachos! ¡Vivo! ¡Qué valientes son todos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Pati, el motivo por el cual tú eres la invitada número 100 al hormiguero es porque este programa simplemente no existiría de no ser por ti Creo que de no ser por todo el equipo de producción que hacen un trabajo extraordinario aplaudo la creatividad, pero sobre todo la valentía ¡Estoy temblando! No, 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 fuiste muy valiente fuiste muy valiente como fuiste muy valiente hace 100 programas atrás donde nos diste tu voto de confianza Así será Tú viniste al programa número uno que hicimos con Márquez nos diste la patadita de la suerte que nunca olvidaremos Cuando fuimos a hacer los demos fuiste a España con nosotros y siempre todo el equipo de espectáculos ha cobijado el hormiguero y por eso te lo queremos agradecer ¡Bravo! ¡Sí, señor! Por supuesto, por favor, la primera rebanada del pastel de festejo de 100 años ¡Ay, qué delicia! ¡Sí, qué delicia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué delicia! Invitada de lujo, la señora Chapón, madrina de los 100 primeros programas del hormiguero Muchísimas gracias por habernos acompañado A ti, Mauricio, y a todo el equipo, les deseo que lleguemos a... ¿Cuántos? Unos 20 mil programas ¡Eso! ¡Me parecen poco! ¡Ustedes en casa, muchas gracias! ¡Sigan con la programación de Azteca 7, descansen, sueñen, bonita y nos estamos viendo! ¡Ella es nuestra madrina, Pati Chapón! ¡Sigan con la programación de Azteca 7, descansen, sueñen, bonita y nos estamos viendo! ¡No se tiene esperanza! ¡No se tiene esperanza! ¡No se tiene esperanza!